En esta ermita hemos dormido Bueno, ¿qué tal la noche? ¿Qué tal la noche? ¡Gracias! 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 Julián está delante, detrás Estamos en consuelo Que hace una chica como tú En un sitio como este Aquí vienen unos aguerridos ciclistas Ciclis Ni a que se te caiga la bici Ni nada de nada ¡Gracias! 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 ¡Preciosa! ¡Gracias! 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 ¡Jaquero! ¡Gracias! ¡Menudo rutón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!